Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el tarcio pelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! Dormir contigo 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 Gracias por ver el video